Bueno, ya el último día de Surwine y estamos nosotros encantados. Hemos pasado por aquí ayer en el stand de Eladio y yo creo que aquí se ha vivido unos momentos muy bonitos donde Homma también ha estado hablando de que él se cuida, se toma su súbito de naranja, le gusta mucho la fruta y bueno, también nos delitó con su maravillosa voz. Vamos a preguntarle a Sergio cómo ha sido este salón este año. Hola, buenas tardes Elena, muchas gracias por venir y por venir a nuestro stand y la verdad que muy bien, ha sido una feria que ha tenido una gran afluencia de público, muy muy profesional dentro del sector de la hostelería y restauración donde, bueno, más que una feria de exposición de vinos ha sido un lugar de reunión para vernos que muchas veces donde el día a día pues nos hace tener mucho trabajo y no poder estar con ellos. Entonces, pues bueno, de alguna forma es estar con ellos, enseñarles un poquito las tendencias tanto en fruta como en verdura que tenemos este año para los restaurantes y nada, pues compartir un ratito con todos vosotros. Me ha llamado la atención porque además que vosotros, ahora que hay tantas nacionalidades en Marbella que cocinan con otros productos y vosotros los tenéis. Yo he preguntado, por ejemplo, aquí uno que me llamaba la atención y había personas que estaban preguntando, ¿qué es esto, Sergio? Esto es un tupinambo, que un tupinambo al final es como, no deja de ser de la familia de, bueno, pues un, como las patatas, ¿no? que se utiliza para hacer algún tipo de mezclas, de salsas, de salsas sobre todo para purés y de acompañamiento, guarniciones tanto para carnes y pescados. Es un sabor muy especial que tiene el tupinambo, que viene, bueno, normalmente es de Asia, ¿no? De origen asiático y, bueno, cuando lo utilizan aquí en la cocina francesa, los franceses son mucho de utilizar este tipo de, bueno, de producto y de hacer algo distinto, sí. Un tubérculo, ¿no? Sí, tubérculo, tubérculo, sí, sí. Me ponen los nervios, sí, sí. Para la decoración, me ha dicho una señora que lo utiliza para decorar. Sí, porque también lo utilizan para, hay gente que lo utiliza en frío como las ensaladas, los pelan y luego los trocean y, sí, una remoracha y lo utilizan también para las, para las ensaladas, lo suelen utilizar. Sí, es muy curioso y luego tiene un sabor súper agradable. Ahora, de hecho, pues bueno, te dejo unas piezas para que las pruebes y luego ya nos cuentas cómo, cómo te va. Y en el horario, a ver cómo lo preparas. Gracias, Sergio. Pues nada, muchas gracias y, oye, aquí tenéis vuestra casa y, nada, estamos tanto en Marbella como en Málaga y lo que necesitáis, pues ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias.